Hola a todos y bienvenidos a los servicios informativos locales. En este jueves 10 de enero comenzamos hablando del IBI y es que tanto la alcaldesa de Manilva como el Edil de Hacienda han anunciado que ya se ha abierto el plazo para presentar las solicitudes de ayuda para el pago del IBI. La alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz Vázquez, y el concejal de Hacienda, Marcos Ruiz, informan que ya está abierto el plazo de solicitudes de ayuda de carácter social para el fomento de la obligación tributaria derivada del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, IBI, vivienda habitual y de locales. Por tercer año consecutivo el Ayuntamiento de Manilva pone a disposición de los vecinos la posibilidad de beneficiarse de estas ayudas sociales una vez cumplan los requisitos exigidos. En el caso de las ayudas por vivienda habitual son estar empadronados en Manilva, tener una sola vivienda, que la unidad familiar no supere unos ingresos estipulados, domiciliar los recibos y no tener deudas con el Ayuntamiento. En cuanto a los requisitos para obtener las ayudas sobre el IBI en locales son los siguientes, que la sede social de la empresa esté en Manilva, tener local propio y ser el que lo explote, si está alquilado no lo puede solicitar ni el dueño ni el arrendatario, domiciliar los recibos y no tener deudas con el Ayuntamiento. Para cualquier información pueden dirigirse al área de intervención ubicada en la segunda planta del Ayuntamiento de Manilva o llamando al teléfono 95289 0065. Para presentar la solicitud de ayuda deben dirigirse al registro de entrada del Ayuntamiento o a la tenencia de Alcaldía de Sabinillas en horario de oficina. La fecha límite será el 28 de febrero de 2013. Comienza un nuevo año y llega el momento de hacer balance. En este sentido, la Oficina de Turismo del puerto de la Duquesa ha presentado el informe de las visitas recibidas durante 2012. El pasado año se atendieron más de 4.000 personas. La Delegación de Turismo ya ha finalizado el estudio de datos referente a la oficina ubicada en el puerto de la Duquesa y el servicio que presta el ciudadano. Este balance del 2012 cuenta con unos números importantes donde las visitas recibidas han sido un total de 3.815 repartiéndose en las siguientes nacionalidades. Los británicos han sido, con un 73,65%, los que más han solicitado los servicios del personal de la citada delegación. Los españoles, con un 12,74%, fueron los que les sucedieron. Los países nórdicos, 5,49% y los franceses, 5,25% de asistencia a la oficina. Otras nacionalidades han cubierto el 2,87%. En cuanto a los motivos por los que estas casi 4.000 personas elegían los servicios de la Delegación de Turismo para disipar sus dudas fueron de carácter general, con información del municipio y pueblos de alrededor, actividades de ocio y deportivas, horarios de autobuses y transportes en general, y excursiones y actividades varias relacionadas con el Ayuntamiento. Unos buenos datos que vienen a demostrar que el turismo en Manilva está activo y que sigue siendo una fuente ineludible de desarrollo. Emilio López, concejal de Turismo, se mostraba satisfecho por el trabajo realizado y, sobre todo, porque los vecinos y ciudadanos de otros países encuentran en la oficina local un punto de información y resolución de dudas. Cambiamos ahora de información y es que desde la Delegación de Bienestar Social que dirige Paqui López se ha informado que mañana el Edificio de Usos Múltiples de Sabinillas acoge una charla informativa sobre cómo cuidar el peso y comer sano en familia, uno de los propósitos más repetidos cuando comienza el año. Esta charla de carácter informativo tendrá lugar este viernes 11 de enero a partir de las 12 y media. Una reunión gratuita cuyo eje central será cómo cuidar el peso y comer sano en familia y una introducción al hambre hedonista y cómo podemos adelgazar en un mundo que nos incita continuamente a comer. La charla será impartida por Lourdes Rodríguez de la empresa en tu línea. Este es un programa de Right Watchers desarrollado bajo la supervisión y el Consejo de Expertos Internacionales en Medicina y Nutrición diseñado para alcanzar el peso ideal y mantenerlo adquiriendo unos hábitos de vida saludables. Es un método no farmacológico basado en la motivación grupal, una dieta flexible y equilibrada sin ningún alimento prohibido y promoviendo la actividad física. El programa consiste en hacer pequeños cambios, no sólo comida sino también en el estilo de vida y adoptarlos como propios con la ayuda de un grupo de personas que están en la misma situación. Se puede seguir el plan en tu línea asistiendo a las reuniones o sólo por internet. Las personas que estén interesadas en asistir a esta charla sólo tendrán que presentarse en el edificio de usos múltiples. Restaurante El Molino Tapas. Si quieres un lugar donde predomina el buen ambiente y la buena comida, este es tu sitio. Disponemos de una gran variedad de tapas caseras, primeros y segundos platos y nuestras famosas sugerencias. Les ofrecemos noches de espectáculos, reuniones de empresa, cumpleaños, bautizos, comuniones o una simple reunión de amigos y de presupuesto sin compromiso. Restaurante El Molino Tapas lleva varios años ofreciendo una gran variedad de tapas y comidas caseras, dándoles un toque personal de sabor que se diferencia de otros lugares. Ven y compruébalo, no te arrepentirás. Puedes encontrarnos en San Luis de Sabinillas, en calle Octavio Paz, edificio Don Manuel, número 1 bajo. Haz tu reserva en el teléfono 952-89-2972 o en el email elmolinosavinillas-hotmail.es. El Molino, tu lugar de encuentro. A todos nos gusta el diseño y la belleza. For Cuba, líder en ventas de 4x4 en 2009. Tu concesionario For en Manilva, talleres Tomás López, en carretera del Peñoncillo 10. Teléfono 952-89-1710. ¿Qué tiene Jaén que emociona? La catedral renacentista más espectacular jamás construida. Los baños árabes más grandes de Europa. Un castillo de cuento, un camino marcado por las murallas y unas vistas impresionantes. Olivar y serranía, montañas y aceite, historia y naturaleza. ¿Quieres formar parte de todo esto? Solo tienes que encontrar este cruce de caminos. Busca tu sendero. Ven a Jaén. Vive Ceuta. Tan cerca de mí, a tu lado. Antes de finalizar este espacio en nuestro tiempo dedicado a la información deportiva, recordarles que este viernes vuelve la Liga de Aficionados de Fútbol 7 tras el parón navideño. Vuelve la Liga de Aficionados de Fútbol 7 de Manilva en la que los tres primeros clasificados, Ortega Avilés, Policía Local y Barvinagre, están separados por tan solo dos puntos. De esta manera, mañana viernes a las 9 de la noche en Las Viñas, se enfrentan Rincón de Alcántara Vendaval Sport y el líder, Ortega Avilés. A la misma hora jugarán también Tecnocable Pollo Sano y Barvinagre. Como es habitual, el resto de la jornada se juega el sábado a partir de las 12 y cuarto. A esa hora, la tele se mide a Mexicana. Administraciones, mientras que Policía Local hará lo propio ante Latinos. Cierran la jornada, a la una y media de la tarde, los partidos entre Juventus de Alcorrín y Charanga Chichipón y el que enfrentará a Atlético Papardela Plagironda con pinturas con de sur Rafa Lux. También en el capítulo deportivo, la delegación de deportes que dirige Mario Jiménez informa que ya se han puesto en marcha las clases de Zumba Fitness impartidas por la monitora Fernanda Bailant. Las sesiones se llevan a cabo los lunes, miércoles y viernes de 9 y media a 10 y media de la mañana, de 11 a 12 del mediodía y de 8 y media a 9 y media de la noche en la extensión de esos múltiples de Sabinillas. El precio de las clases es de 19 euros al mes. Para más información, pueden ponerse en contacto con la delegación de deportes que se encuentra junto al Campo de las Viñas o llamando al 952 89 15 32. También pueden contactar con Fernanda Bailant en el teléfono 610 46 83 59. Con la información deportiva llegamos al final de nuestro tiempo de noticias. Gracias por su atención. Mañana volvemos. Adiós. 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 Adiós.